¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gol, campeón, dale! ¡Gol! ¡Bufa, Buffa! ¡Olé,- olé, olé, olé! Bufa, Bufa ¡Qué golazo! ¡Boca 1! ¡Con los que un cero! ¡Bufalini! Y el remate fortísimo de Bufalini Todo comenzó con un ataque de Evo Bando ¡Te amo, Boquita! ¡Vamos! La combinación con Paul Fernández Son tres ataques consecutivos Que metieron en el área ¡Ey! Jugada de tarjeta, Victor Herrera ¡Hijo de puta! Muy fuerte abajo, lo sacudió ¡Sacá la madilla, Herrera! ¡La de putísimas madres que te palió! ¡Ey! Se viene Godoy Cruz al remate de afuera ¡Fue falta, hijo de puta! ¡Bien, Andrada! ¡Qué pelota sacó! ¡Pero fue falta! Tiro de esquina para Godoy Cruz Oportunidad Boca, pero apertura hacia la derecha Para Paul Fernández ¡El centro de Paul! ¡Alguien, caballazo! ¡Qué falta, Boluda! ¡Más, sos un pelotudo! Tiro libre va a pegarle Bruneta Buscando el Tombo al empate 28-20 Atento con Badaloni Atento con Dani Bertiz El centro de Bruneta ¡Más, sos un pelotudo! ¡Más, sos un pelotudo! ¡Qué pelotudo es el más! ¡Sos un pelotudo! ¡Qué falta, pelotuda! ¡Más, sos un pelotudo! Tiene Bruneta Anticipó a Badaloni ¡Ojo con Badaloni! ¡La metió! ¡Arriba ahora no! ¡Epa! ¡Viva los oficinares al Tombo! Boca 1-2 de Cruz 1 ¡Qué buena pegada! Con la tensión que viaja la pelota Como cae a favor de la llegada ¡Oh, Bando! ¡Vivino Reynoso! ¡El taco otra vez para Bando! ¡Lina por izquierda! ¡Se vino Bando! ¡Se mete en el área! ¡La pincha al segundo palo! ¡Va llegando otra vez! ¡Bufalini! ¡Frina Bufalini! ¡Atrás la pide Salvio! ¡La pide Paul Fernández! ¡Juega bien para Salvio! ¡Salvio mete el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toto! ¡Gol! ¡Así, Boca! ¡Así! ¡Boca! ¡Bol! 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 ¡A la Boca! ¡Bol a uno! ¡Está volviendo muy bueno! ¡Pero tiempo! ¡Y él! 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 ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Así! ¡Tranquilo! ¡Bolazo! ¡Toto querido! ¡Esto es Boca! ¡Dale! ¡Y va a vivirlo! ¡Va a vivirlo! ¡Para Guanchope! ¡Guanchope! ¡Si juega! ¡Ya está! ¡Buen Chope! ¡Palo! ¡Buen Chope! ¡Se buen compañero! ¡Pasala! ¡Solo estaba! ¡Pol Fernández! ¡Más atrás llegaba Salvio! ¡No podemos comer los goles! ¡Siempre! ¡Pol de! ¡Era dejar correr la pelota! ¡Mirá donde pegó en el palo! ¡Boludo! ¡Si era la gol! ¡Me salaba la cola! ¡Boludo! ¡Pol mirá! ¡Tenía dos jugadores! ¡Tenía esa pole al Toto al lado! ¡Y en 20 segundos era el tercero! ¡Boludo! ¡Falta! ¡Y sacá amarilla! ¡Dale! ¡Buen Chope! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! No, 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 no Va para Bebelo, domina Bebelo y busca el tercero Boca Va Bebelo, busca el tercero, latine Bebelo, mete el centro para el cito ¡Guanchope! ¡Taparré! Increíble lo que perdió Increíble lo que perdió, Guanchope Ávila Se la tiró al cuervo ¡Guanchope! 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 Muy buena jugada de Boca, ya la vamos a ver A ver más, hacedla bien más ¡Hacé un pelotazo bien más! ¿Qué fue? ¿Quién fue? Bueno, dos minutos desagradables para más después ¡Más, sos un pelotudo! ¿Cómo te vas a tirar así? ¡Tenés que ir al banco más! ¡La puta que te parió! ¡No aprende más, este más! ¡Sos un hijo de puta! ¡Guanchope! ¡Otro tiro libre, peligroso, pelotudo! ¡Posición, sí, mirá! ¡En aquel partido 1 a 1, transitorio de Guadaloni! ¡Y otro lado da Polvin con Badaloni! ¡Va, qué bien! ¡Va a llegar en el centro! ¡No, no puede ser! ¡Más, la puta que te parió! ¡Sí, lo tocó, chupapija, se da el orte, le da atar! ¡Mirá vos, no, mirá vos! La tiene Guadaloni, juega para Brunita, en cara, falta esa interacción. ¡Mala puta que te remí pa' yo! ¡Sí, pero me parece que no es una ventana! ¡Qué bien, pelotudo que es! ¡Mite la falta que la hace! ¡Mira, pelota profunda para Badaloni, tiene que salir otra vez a Andrada! ¡Y se la queda el arquero de Boca! ¡Mis, increíble, que no lo saquen! ¡A ese jugador que hace falta pelotudas! ¡Salvio, jugador paraguayo! ¡Ven cabeza a Polvin, jugando a esa izquierda para Bebelo! ¡Le pica Salvio, va Bebelo! ¡Eh, dale! ¡Está molestado el Chalo! ¡No, dale, boludo el Chalo! ¡El Chalo! ¡Vamos, Guillai! ¡Vamos, colombianos! ¡A la izquierda de este partido! ¡Buscando el tercero, Boca! ¡El centro de Pol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, izquierdo! ¡Gol! ¡Bien, defensor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así, Boca! ¡Así! ¡Dompeles de ese culo a todos! ¡El 24! ¡Vamos, campeón! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, campeón! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Vamos! ¡A liquidarlo! ¡3 a 1! ¡Vamos, Boca! ¡Puntero! ¡Casi percibiendo que puede caer algo ahí! ¡Gol! 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 Se lamenta el patrón Cortito para Buffa ¡Uy! ¡Opa! ¡Bien, Buffa! ¡Qué lindo lo de Buffa! ¡Y ahora lo habilita a Totosalio! ¡Y se viene Boca! ¡Se viene Boca buscando el cuarto a Totosalio para Bebelo! ¡Buscando el cuarto a Boca! ¡La tiene Bebelo! ¡El freno le enganche! ¡Levanta la cabeza! ¡Centro pasado! ¡Uuuh! ¡Otra vez el arquero! ¡Dos tiros! ¡Era un golazo, boludo! ¡Era un golazo! ¡Era el gol de la Copa Superlínea! ¡Eso es lo que dije! ¡Bien, Buffa! ¡Bien, Salvio! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Y de Salarte qué tiene para contar? ¡Que sea resentido de la lesión que tenía! ¡Junior Alonso! ¡Bebelo Reynoso! ¡Insiste Bebelo! ¡One Chopper! ¡Falta! ¡No se pibotea nada! Esa de Bebelo de poner el cuerpo delante del jugador se la hace siempre muy bien ¡Villa! ¡La tiene Villa! ¡Le pasó más! El centro pinchadito el segundo palo ¡Campuzano! ¡Gol! ¡Campuzano! ¡Gol! ¡Una de las figuras también de todos los partidos! ¡Gol! ¡Campuzano! ¡Gol! ¡Cuarteto! ¡Cuarteto! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Y él! ¡Y él! ¡Y él! ¡Le dos cales! ¡Y él! ¡Y él! ¡Le dos cales! ¡Cuatro! ¡A uno! ¡Más Emanuel Más que termina tirando! ¡Nah! ¡Tardiza! ¡Retropea la acción de la reina! ¡Tiro libre para el Tompa! ¡Gana Boca! ¡Cuatro! ¡Partido que va a ganar Boca! ¡En este arranque de Copa Superliga! ¡Brunita! ¡Cardagina! ¡Brunita! ¡Bufalini! ¡Vamos Boca! ¡Cuatro a uno! ¡Se ganó! ¡Vamos! ¡Bufalini! ¡Y la figura fue Bufalini! ¡Bufalini! ¡El cuatro! ¡Vamos! ¡Bufalini! ¡Cuando suba vídeo nuevo! ¡Y nos estamos viendo! ¡Bye! ¡Se los quieren besos! ¡Chao! ¡Más variedad ofensiva que no! ¡Gracias!